Ay, no sé ni cómo empezar esto, pero se ha hecho un reború. Yo no sé quién empezó toda esta cochinada. Y nada más decirles, hermanas, que yo estoy bien. Y con estas primeras palabras de Jessica Exotérica ha calmado la ansiedad de millones de sus fans que por los últimos días morían de ansiedad por no saber nada que estaba ocurriendo con la famosa Jessica. Que han pasado tantas cosas y sobre todo lo principal, estoy bien. Se ha hecho un reborújo, personas con tonterías que no entiendo. Algo que tengo que dejar bien claro. Antes que nada quiero agradecer a Jessica Tomacelo, mi webmaster, que me ayudó a recuperar mis cuentas. Mi gente, tras unos días de incertidumbre, finalmente salió Jessica Exotérica a explicar un poquito lo que le estaba ocurriendo. Cientos de personas se imaginaron las peores cosas, pero afortunadamente Jessica está bien. Le hackearon sus cuentas y confundieron a todo mundo haciendo creer que la famosa Jessica pues podría haber fallecido. Lo cual es mentira. No sé ni qué decir de tanta cosa, pero sí les puedo decir que les quiero mucho que han estado atacando personas inocentes que no tienen nada que ver, que han estado hablando mal de mi representante Alberto Gómez, Emilia Bautista, de mi hermana Teresa. También se ha pronunciado acerca de los comentarios negativos que han recibido las personas más cercanas hacia Jessica, como su representante y su hermana, entre otros. Yo quiero decirles algo. Cuando yo hablo de un equipo, yo no tengo un equipo como lo que tienen los artistas hermanas. Yo no tengo 30 o 40 mil personas atrás de mí cuidándome. No, yo soy un ser de a pie, una persona normal. Aquí lo más importante es que Jessica está bien, que se está recuperando en una sala de un hospital y que el día de mañana posiblemente ya la tengamos haciendo lo que a ella le encanta y le gusta. Y seguramente miles de sus fans estarán felices. Y la verdad se me hace de muy mal gusto todo este rollo en el cual no sé con qué intención lo hicieron y cuál era la meta. Pero lo que sí les puedo decir es que estoy bien, que eso es lo más importante, que se les quiere y lo sabe. Sin duda nos alegra muchísimo que Jessica se esté recuperando. Pero por otro lado nos preocupa que haya personas que jueguen con algo tan sagrado que es la vida. Y espero en Dios recuperemos un poquito más. Estoy muy adolorida. Todos estos días han sido sueños, sueños, sueños. Y estoy bien. Y yo no sé a dónde vaya a parar esto. Ni qué sé, pero lo principal es que aquí estoy. La misma Jessica nos cuenta que está bien que se está recuperando. Que ha sido doloroso, pero que pronto estará de pie. Eso es lo que queremos. Me ves toda ojerosa, pero pues ¿qué hago? Dicen que es el precio de la fama, pero es difícil estar caminando con todo este estrés. Nada más les digo que las quiero mucho, que le hackearon la cuenta a Teresa y a través de la cuenta de Teresa se metieron a la mía. Y de ahí se armó todo este rollo. Ya todo eso está arreglado. Primero lo primero, la salud. Después poco a poco se podría ir arreglando todo. Yo nomás les digo que también apareció gente tan colgada. Gente que en mi vida, en mi vida yo había hablado con ellos. Y ahora se quieren hacer héroes. Yo no sé, yo no sé cuál es la onda. Espero que estén satisfechos con todo este burlote que hicieron. Pero saben que es lo principal. También menciona que hay personas que jamás las había visto en su vida y que hoy pues se quieren hacer los héroes. Pero de alguna manera distorsionaron todo este tema a tal grado de que hubo muchísima confusión por todos los fans. Vamos a seguir siendo la familia que siempre hemos sido. Y listo. Les quiero mucho. Denme unos días a que me recupere bien. Y volvemos a hacerlos en vivos, todo tranquilo. Pero esta cirugía no fue fácil. Se hizo un relajo en el hospital. Yo no sé por qué hicieron todo esto. Y bueno, te queremos ver pronto recuperada ya al 100. Sígueme para más chismecitos como estos. Y recuerda que esto no se acaba. Hasta que se acaba. Mi doctor estaba asustado. O sea, qué horror. Pero la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por preocuparse. Los verdaderos preocupados. Los morbosos. Pues, ¿qué te puedo decir del morbo, hermana? ¿Qué les puedo decir? Así ya vemos, gente.